Música Amigos, muy bienvenidos a todos a un nuevo multidirecto de Mindalia.com Les doy mi bienvenida como siempre en nombre de todo el equipo de Mindalia Y bienvenidos como decimos a un multidirecto porque nos están viendo de Facebook, de Youtube, de Periscope, Twitter Twitch y más plataformas, así que de la plataforma en la que estés, te doy mi bienvenida Nuestra invitada de hoy es María José Cabanillas Ella nos viene a compartir la conferencia titulada Renacimiento con Ho'oponopono Te voy a comentar un poco quién es María José, aunque ya todos la conocen Ella es psicóloga, es formadora y escritora también Es la pionera en difundir la técnica del Ho'oponopono en España Impartiendo talleres desde el año 2009 También es autora de libros y actualmente centra su trabajo en impartir seminarios Por diversas ciudades de España y Latinoamérica también Todo eso es nuestra invitada con ustedes, amigos, María José Muy bienvenida a Mindalia.com Como siempre un placer tenerte, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Un saludo a todo el mundo que nos está viendo y gracias por estar ahí Gracias a ti, María José Así que bueno, sin más preámbulo por mi parte Te cedo la palabra para que comencemos con esta conferencia Y ya luego incorporamos también las preguntas de la gente en el chat Bueno, pues vamos a hablar porque le he llamado Renacimiento con Ho'oponopono Supongo que todas las personas que estéis viendo esta conferencia Ya conocéis Ho'oponopono Incluso espero que estéis practicando Le he llamado Renacimiento con Ho'oponopono Porque está claro que estamos en un momento de renacimiento De hecho las nuevas frecuencias ya están muy asentadas en esta dimensión Hay otra vibración mucho más alta Aunque no lo parezca, la hay Pero tiene que haber un tiempo de limpieza de esas energías En otra vibración, energías residuales que hay que ir limpiando Pero eso está ocurriendo también a un nivel interno Este tiempo de introspección ya lo sabemos Nos ha hecho mirar dentro Y también hay cositas que tenemos que ir limpiando Siendo más coherentes en nuestra vida Viviendo más desde el corazón Para que esa coherencia, para que esa limpieza interna Se refleje en este momento más que nunca Es importante porque estamos en ese cambio de conciencia en el exterior Lo que voy a hacer hoy es hablar de Ho'oponopono Voy a intentar repasar en media horita Los conceptos principales como que Con la intención de que sirva de motivación Para que sigáis practicando Porque es muy importante más que nunca ahora Utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición Para conectar con nuestro ser Con nuestra esencia divina, con la luz Ho'oponopono lo primero que hace Lo importante es que eleva nuestra vibración Porque nos conecta con el espíritu Lo más importante de Ho'oponopono es que Nos ayuda a saber quiénes somos A empezar a vivir desde el ser Y no desde el ego Una de las cosas que si nos hemos dado cuenta Se han despertado mucho En todo esto que ha sucedido Y que sigue sucediendo Es el miedo a la muerte Cuando tú sabes quién eres No puedes tenerle miedo a la muerte Porque sabemos que la muerte no existe Hacemos un tránsito Simplemente A otra dimensión A veces puede costar un poquito Hay fases Cuando una persona muere Entre comillas Hay fases El alma al principio Esa persona Se queda aquí en esta dimensión Porque no sabe ni que ha muerto Después ya lo va sabiendo Ya sabe que ha muerto Pero se resiste a irse Muchas veces además Hay familiares Que tampoco quieren soltar Si te está pasando esto Y alguien en algún momento Fallece en tu vida No te quedes nunca aferrado Porque yo a veces lo veo en los cursos Gente que sigue llorando muertes Que han pasado hace 20 años Todavía no tiene resuelto el duelo Y eso puede hacer que estés reteniendo a esa alma Entonces hay importante también Saber soltar No guardar cenizas No estar todo el día acordándote De la persona que ha fallecido Y de hecho Mandarla a la luz Decirle vete a la luz Vete a la luz Vete a la luz Es importante Darle permiso Para que se vaya La tercera fase es La persona ya acepta Que está muerta Y acepta irse Y se va Ese túnel que se habla Y se va a la luz La cuarta etapa Hace como un Bueno como un Ve su vida Lo que ha sido aquí En esta dimensión Digamos que es como un repaso Y la quinta etapa Ya puede decidir volver Quedarse allí Ayudar a otras almas que van Etcétera Hablo de la muerte Porque si os dais cuenta Es el miedo que se ha despertado Entonces lo que decía Cuando sabemos quiénes somos Qué sentido tiene Tener miedo a la muerte Lo que es peor Creo yo Estaréis de acuerdo Creo Es que Tengamos Estemos muertos en vida Y muertos en vida Es vivir una vida Que no queremos Entonces para esto Es lo que nos va a ayudar Hoponopon El conectar con la esencia divina Cada vez que practicamos Con cualquiera de las palabras Es lo que estamos haciendo Paro la mente Estoy en el aquí y ahora Y mi energía divina Empieza a emerger Luego voy a hablar De borrar La emoción negativa De todo esto Pero ahora estoy con el ser Hay una cosa Que nos ayuda muchísimo El conectar con nuestra esencia divina A través de la práctica De Hoponopon Que es lo que decía No estar muertos en vida A disfrutar de la vida A conectar con el gozo El gozo Es una emoción El disfrute Que no interesa en esta dimensión Porque todo lo que sea Alta vibración Aquí sabemos que hay luz A la oscuridad No le interesa Porque ahí pensamos Por nosotros mismos Estamos en una frecuencia de amor No entramos en el miedo No somos tan manipulables Ni siquiera estamos tan expuestas A esas energías Negativas Que nos pueden en algún momento Aceptar Estamos en gozo Estamos con el corazón abierto Confiado Eso es maravilloso De hecho Os recomiendo que siempre Que sintáis un momento De plenitud De gozo De felicidad Sea que estáis con vuestra pareja Con familiares Solos Da igual Porque esos momentos vienen Cuando se conecta con el espíritu Siempre La intención Lo podéis decir verbal O repetirlo mentalmente Guardo el gozo En mi corazón Y en todos mis cuerpos sutiles Guardo el gozo En mi corazón Y en todos mis cuerpos sutiles Siempre que os sintáis el gozo Para ir acumulando Esa energía tan alta Esa vibración tan alta Incluso cuando bebemos El agua solar De Hoponopono Podemos también Poner la intención De que Aparte de que El agua solar También transmuta Memorias dolorosas También eleva la frecuencia Bebo gozo Bebo gozo Es muy importante Que conectemos con el gozo Una de las cosas Que nos va a ayudar A renacer Muy importante también Cuando estamos en conexión Con el espíritu Voy un poquito rápido Porque en media hora No hay tanto tiempo Cuando conectamos Con el espíritu Pasa otra cosa Una gran pregunta Que a mí siempre me hacen A través de redes O en cursos ¿Cómo escucho Mi voz interior? Bueno, lo primero Acostúmbrate A no preguntar tanto A los demás Porque si estamos Siempre preguntando A los demás Nunca tengo la costumbre De escucharme yo Siempre voy buscando La aprobación De lo que voy a hacer O lo que voy a dejar de hacer De los demás Cuando el otro Además te está hablando Desde sus programas Desde su mente subconsciente Sus memorias del árbol Sus creencias Sus limitaciones Sus miedos Sus bloqueos Entonces Acostúmbrate A no preguntar Tanto De hecho Cuando éramos pequeñitos Muchas veces No se nos escuchaba Al niño no se le escuchaba Y por eso Nos cuesta mucho Escucharnos a nosotros mismos Y por eso pensamos Que no sabemos Escuchar nuestra voz interior Si sabes Escuchar tu voz interior Y esa voz Se oye con mucha fuerza Cuando conectas Con el espíritu Cuando paras la mente El ruido mental Cuando la silencias Cuando haces Hoponopono Vas silenciando la mente Ahí te vienen Muchas inspiraciones Tú sientes ¿No? Ganas de hacer algo De decir algo Pero me estaré equivocando Pero ya empezamos A preguntar a los demás ¿No? Aprende a confiar en ti En tus intuiciones En tus inspiraciones Como se habla En Hoponopono Escúchate Y siempre pide además Que todas las decisiones Que tomes Sean guiadas Por el amor Pero ya verás Como es cuestión De costumbre Es un tema Que como que hay Mucho conflicto Para escuchar Esa voz interior Silencio La voz interior Se escucha en el silencio Paro la mente No estoy tanto En el ego En el miedo En la culpa Y ahí Me escucho Y confío Que este es el punto Que quería remarcar En lo que estoy escuchando Aunque el mundo me diga Que estoy loco Como decía El otro día En una conferencia Quizá la verdadera locura Quizá Es no hacer La verdadera locura Es no hacer ninguna locura Entonces No escucha del corazón Que sí puedes De hecho podéis poner Incluso en el vasito de agua Yo a veces lo recomiendo También en mis talleres Escucho mi voz interior Pones el papelita No me voy a detener En el tema del vaso de agua Lo he explicado muchas veces En mis redes Facebook Instagram Hace poquito Lo subí El ejercicio Lo podéis ver Si alguien no lo conoce Pero es poner el papelito Sabemos que podemos poner papelitos Escucho mi voz interior Pones el papelito El papelito lo dejas Y cambias el agua Dos veces al día Mínimo Y ya verás Cómo te vas a abrir más Porque además Yo creo que una de las cosas Que va a pasar En este cambio En el que estamos Es que Vamos a escuchar más sabor Y vamos a hacerle más caso Y vamos a vivir más Desde el corazón El cambio al final es eso Es un universo Que ha vivido Una tierra Una dimensión Que ha estado dominada Por el ego Y ahora el cambio Es para que Esté dominada Por el corazón Porque además Se trata de eso De vivir desde el corazón Que es una conciencia superior Porque el corazón Está conectado Con el campo cuántico El corazón Está conectado Con el yo superior Porque el alma Nos habla a través Nos habla a través del sentimiento Ser coherente Es vivir desde el corazón Ser coherente Es pienso Siento Digo Y hago lo mismo No es pienso Una cosa Siento otra Digo lo contrario No es lo que hago Tenemos que ser coherentes Esto es parte De este renacimiento Con Hoponopono Ya sabéis Que no solamente Repetir Es también Ir siguiendo Todas estas pautas Lo que estoy diciendo Escucharnos Guardar ese gozo En el corazón Que nuestra vida No sea una muerte en vida Que no tengamos miedo a la vida Miedo a la muerte Perdón Bueno El miedo a la muerte También es miedo a la vida Esto podríamos hablar En otra charla Y también Que no tengamos miedo a la vida Cuando hay personas Que dicen Ya pero es que Escuchar al corazón La voz interior Vale Yo hago Hoponopono Sé que estoy conectada Más con mi espíritu Pero aún así A veces Sí que oigo esa voz Pero y si me equivoco ¿Qué pasa si me equivoco? O sea No hay aprendizaje No hay error Y aparte por algo El alma ha venido aquí A experimentar El alma no ha venido A quedar sesentadita Siempre en la zona de confort Sin un cambio Además esta experiencia Es que es maravillosa Nos ha traído Muchos regalos Esta experiencia Nos ha enseñado Que la vida es cambio continuo No nos esperábamos Esto y de repente ¡Bum! Nos viene todo esto Entonces nos ha acostumbrado O nos está enseñando Que nos acostumbremos Nosotros es parte De nuestro trabajo A fluir más con la vida A no tenerlo todo Tan sujeto Tan agarradito Tan controlado ¿No? Entonces No hay Si hay aprendizaje No hay error Tu alma te va A invitar A la acción Continuamente Haz caso a esa voz Quizá no es porque Tú pensabas Que yo pensé Que se hacía Esta decisión Porque yo oí Esta voz interior Yo pensaba Que haciendo esto Las cosas iban a pasar así Igual pasan así O no Pero algo Hay ahí para ti Igual es eso O algo mejor Hay otro regalo Que no esperabas O hay un aprendizaje Que es para lo que estamos aquí O una sanación No sabemos Pero el tema es que Escuchemos esa voz interior Y le hagamos caso El error No existe El fracaso Es una de las ilusiones De esta dimensión No existe El fracaso Venimos aquí A experimentar Y lo importante Es aprender De las experiencias Y el único error Para mí Es ser infiel A ti mismo Esa es la peor infidelidad Ser infiel A ti mismo Y a lo que está diciendo Tu corazón Entonces con Hoponopono Estamos en conexión Con el ser Y realmente Vamos a escuchar Mucho más Esta voz interior Lo que decía Quiero leer un texto Y me apunto aquí Cositas De Mario Benedetti Que lo resume muy bien Esto que estaba hablando En estos primeros minutos Él decía Me gusta la gente Con capacidad Para asumir las consecuencias De sus acciones La gente que arriesga Lo cierto por lo incierto No hay nada cierto Ya lo sabemos Para ir detrás de un sueño Quien se permite huir De los consejos sensatos Los ponemos entre comillas Los consejos sensatos Porque son en base A la programación De esa persona Dejando las soluciones En manos De nuestro Padre Dios Es decir Conecto con mi espíritu Siento Escucho mi voz interior Actúo Y después entrego A ver Qué regalo Hay ahí para mí Sin poner mucha expectativa Porque si no Ya sabemos Que nos frustramos Voy a leer ahora Unas palabras de Mornas Simeona Porque vamos a hablar De otro punto Vamos a hablar Del 100% responsabilidad Los occidentales Decía Mornas Tienen grandes dificultades Para poner el intelecto En segundo plano Es difícil para las mentes Occidentales Comprender al ser Porque en las iglesias El ser No se ha hecho evidente Nos hablan de otro Dios Que nada tiene que ver Con este Dios Que es amor Que es justicia Que es comprensión Y tú eres parte De ese Dios Todos somos ese Dios Y ese no es el Dios Del que se habla En la iglesia El hombre occidental Ha ido Siguemorna Hasta tal extremo Con su intelectualismo Que divide Y mantiene A la gente separada El hombre Deviene en un destructor Porque gestiona Y afronta Antes que dejar La perpetua fuerza De la divinidad Fluir a través de él En pos De la acción correcta Escucharnos Vivir desde el ser Desde el amor Y si tengo Luego hablaré De la incertidumbre Cómo manejarla Pero si tengo dudas Espero Y cuando mi corazón Me hable Actúe De esto nos está hablando Morna De salir del ego ¿Y quién nos saca Del ego? El espíritu ¿Y cómo? A través de la práctica De Hoponopono Y ahora es muy importante Además sacarnos del ego Estar Estar siempre En la culpa En el miedo De hecho Yo siempre digo Que ahora Creo que va a haber Como dos fuerzas Muy claras Hay gente que se va a quedar En el miedo Hay gente que va A estar en la frecuencia Del amor A trabajarse para ello Hay que respetarlo todo Hay que trabajarnos Mucho interiormente Para ser nuestra mejor versión Y trabajar mucho La compasión La gratitud La gratitud El respeto El amor Primero hacia uno mismo Y después también Hacia los demás Y que cada uno Esté Donde quiera estar Hay gente que quiere estar Con el miedo Comprando el miedo A todas las horas Porque ahora será este Después nos vendrán con otro Lo respetamos Pero yo decido En dónde estoy Y decido no vivir Desde el ego Dejo atrás El pasado El resentimiento Porque el pasado Siempre va unido A emociones Como el resentimiento Lo que pudo ser Y no fue La frustración La culpa Los juicios Vivo en el aquí y ahora Y dejo de estar Dejo de estar Tan manipulada Por el ego Esto es muy importante Y esto lo vais a hacer Con Hoponopono Y además Cuando el ego está loco Cuando empieza La vocecita a hablar Esta vocecita El ego es el falso yo Ya sabemos La vocecita que nos dice No puedes ¿Qué estás haciendo? Loco Tú escuchas una voz interior Pero luego te dice Pero qué tontería Vas a hacer el ridículo Todo esto Ese falso personaje También es hora De que seamos más auténticos Y nos dejemos ya De tanto personaje Cierto personaje Es adaptativo En esta dimensión Y luego tiene su función Como ya sabemos Pero Esos personajes En los que caemos Para agradar Para que me quieran También es hora De ir dejándolos Entonces Muy importante Cuando estamos ahí Con la mente Como muy atormentada Ahí párate Respira Unas respiraciones Que te van a llevar Muy rápido Al momento presente Respira Y haz Hoponopono Y no le hagas caso O como yo siempre digo Escúchalo El ego en el momento presente No sabe estar Siempre está en el pasado En el futuro Con lo cual Un minutito Lo escucho Escucho su parloteo Sin identificarme Porque cuando uno empieza A practicar Hoponopono De verdad Con constancia Y uno sabe quién es No te vas a identificar Con el ego Lo voy a saber Como una fuerza Que está ahí Pero que no eres tú Aparte que ese ego Como vamos a ver ahora Está alimentado Por creencias Del inconsciente Colectivo También Pero también A un nivel De esta dimensión Por energía De esta dimensión Pero además Por nuestras creencias Que tampoco son nuestras Que muchas son Del árbol Genealógico O de mamá y papá Por todo lo que pasó En nuestro árbol Genealógico Y entonces nos empieza A decir unas cosas Que no tienen nada Que ver con nosotros Con nuestra esencia Con lo que dice Con nuestro corazón Es más La película Del árbol Lo que decía Creencias limitantes De papá y mamá Lo que pasó en la infancia El ego Siempre vive del pasado Además juzga Las situaciones presentes Con lo que pasó En el pasado Entonces ahí nos quedamos Que ya en el pasado Sufrí por amor Ya no me arriesgo más Bueno pero Estás trabajando Bueno el pasado pasó Ahora es otra experiencia Totalmente nueva Ábrete a vivirla ¿No? Entonces Muy importante El tema del ego No engancharnos ahí De hecho Otra de las cosas Que yo insisto mucho ¿Qué pensamiento Me impide cambiar? Somos adictos A cierto tipo De pensamientos Observa tu mente La posición de testigo Es muy Muy Poderosa Nos tenemos que observar Estoy siempre pensando esto ¿Por qué estaré yo siempre Pensando esto? No interesa tanto El por qué Interesa que lo pares Que pares Esos pensamientos repetitivos Que ya han creado Esos circuitos Esas redes neuronales Y repito Y repito Y fijo los mismos pensamientos Y por lo tanto Los mismos sentimientos Y por lo tanto Digo lo mismo Y por lo tanto Actúo de la misma forma Así mi vida No puede cambiar Pero yo empiezo Con Hoponopono A observar mi ego A observar los pensamientos repetitivos Y cuando Vengan Ya estoy con la rabia Lo paro O ya estoy con el juicio Lo paro Y poco a poco Voy acostumbrando a mi mente A que vaya creando Otros circuitos Y por eso mucha gente Porque los testimonios Que a mí me llegan Con Hoponopono Son Maravillosos Iba a decir Impresionantes Pero a mí no me impresionan Porque Hoponopono Realmente es muy poderoso Y mucha gente lo dice Siempre estaba enganchada A la ansiedad A la depresión A la rabia Al juicio Y ahora tengo paz Han cambiado Ha cambiado Mi forma de pensar Pero para eso Tenemos acostumbrada Nuestra mente Y cuesta un poquito Tampoco nos vamos a desmotivar Hay que ser muy constantes Con la práctica Incluso como yo siempre digo Si practicáis Unos minutitos de meditación Perfecto Pero vamos En estado meditativo Sentados En silencio En estado meditativo Hago Hoponopono Por ejemplo 10 minutos por la mañana Por la noche El resto del día En cualquier momento del día Y eso me ayuda más A parar mi mente A estar con la mente Más tranquila A escuchar más mi corazón Mi alma Mi ser A no estar tanto en el ego Todo lo que estamos hablando A saber qué pensamientos Me impiden cambiar Con los que estoy siempre Repitiendo y repitiendo Y repitiendo Lo mismo Los mismos pensamientos Sentimientos Palabras Comportamientos Esto es muy importante Ahora voy a leer Unas palabras Del doctor Len Dice el doctor Len Esa es la llave Esa es la razón De existir Ser uno con la divinidad Y estar en paz Objetivo de Hoponopono Saber quiénes somos Y cuando sabemos Quiénes somos Y paramos el ego Conectamos con la paz interior Que es el objetivo De Hoponopono real Da igual lo que esté pasando Ahora afuera Por ejemplo Mejor ejemplo que este ¿Podemos estar en paz? Sí Sí podemos estar en paz Cuando estamos en conexión Con el espíritu Entonces sigue el doctor Len ¿Qué ocurre si usted No sabe quién es? Pues que hay un problema Básico con el que tropieza El problema es Si se fija bien Que la gente Que la gente Que no sabe quién es No toma responsabilidad Por quién es Por ejemplo Si usted va conduciendo Por la carretera Y alguien se cruza Delante de usted Usted piensa Que es el otro El que le está haciendo Esto a usted La clave de Hoponopono Es soy responsable Soy responsable De todo lo que me pasa Y soy responsable De todo lo que se refleja Hacia mí No soy 99,% responsable Soy 100% responsable Nada es casual Todo pasa por algo Y tú lo estás creando todo Sí Eres 100% responsable Hasta de que se te cruce Un coche por delante Seguramente Se ve una metáfora De que te dejas invadir Podría ser O será otra cosa No sabemos A veces no importa tanto Ver el por qué O el para qué De esta situación Pero sí que Cuando veamos cualquier desarmonía En nuestra vida Hagamos Hoponopono Para mí el para qué Es importante Yo siempre que veo Alguna desarmonía Limpio, limpio O Hoponopono Pero también ¿Para qué esta experiencia? ¿Qué me intenta mostrar La vida con esta experiencia? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que sanar? Insisto mucho en las preguntas Pero cuando tú preguntas Se abre el campo cuántico Se abre las respuestas Se abre el campo De infinitas posibilidades Se abre la información Para que me entendáis Y entonces empiezan A llegar las respuestas Si no me pregunto nunca nada Me quedará igual Porque no me abro A otras respuestas A esa información Que está en el campo cuántico Entonces Aquí nos está hablando El doctor Len Del punto Otro de los puntos claves De Hoponopono Que es el 100% responsabilidad Cada vez que practicas Hoponopono Estás borrando Programación negativa De tu mente subconsciente Esa mente que nos dirige A su antojo Ese 95-97% Pensamos que estamos decidiendo Desde el consciente Y no es así Porque el consciente Es más o menos un 3 Y el consciente El inconsciente además Es tremendamente obediente Según la información Que tiene Es decir Nuestra mente subconsciente Va a responder a los programas ¿De dónde vienen esos programas? Que tampoco son nuestros Por eso Hoponopono Es ser libre ¿No? Al final De todas esas memorias Esos programas Esas creencias limitantes Esos programas del árbol Esos pensamientos negativos La mayoría Repetitivos Ya sabéis Unos 60.000 pensamientos diarios La mayoría repetitivos Creencias limitantes Todo no se puede tener Todo se consigue A base de lucha de esfuerzo La vida es dura El dinero es malo Muchas de esas creencias Captadas de mamá y papá En tu infancia Pero vienen más atrás Están en el árbol La mayoría de veces Yo cuando me he encontrado Creencias en mi camino He visto Mamá y papá Sí Pero luego miras hacia atrás Y dices Espera Investigas tu árbol Y dices Espera Esto estaba también En mi árbol genealógico Hay que mirar el árbol Es muy importante De verdad Para que entendamos Ese 100% responsabilidad Que mucho de lo que estamos viviendo Que mucho de lo que estamos atrayendo Porque está en mi inconsciente Que es desde donde creamos la realidad Viene del árbol genealógico Mirar vuestro árbol Investigar Simplemente con la intención La información va a empezar a abrirse Podéis preguntar a familiares Si alguien no tiene familiares El árbol de tu pareja Si no tienes pareja De alguna es pareja Porque son Hay una resonancia Hay vibratoria total A veces tú puedes ver Por ejemplo Imagínate Un árbol complementario Para que esto no confunda Hay gente que me dice Vale Tú me dices siempre Que investigue el árbol Que vea lo que ha pasado Para que yo pueda entender Mis traumas Mis culebrones Porque cada árbol Tiene sus propios culebrones Algunos árboles genealógicos Es como más La salud El dinero El amor Pero seguro que Algo que no está Que no está en armonía De lo que estás viviendo ahora Igual ya Quizás Ya has hecho un trabajo Importante con el árbol genealógico Pero observa Si no viene de tu árbol Porque seguramente sí Entonces Mucha gente me pregunta Vale Pero Yo no veo igual El árbol de mi pareja Es que igual está De forma complementaria Imagínate Una pareja En la que ha habido Perdón Una pareja Un árbol genealógico Un clan familiar En el que ha habido Muchos abusos Sexuales Y en tu parte Tú ves eso Tú ves Ah pues sí Pero en la parte De mi pareja No En la parte De mi pareja Más bien Lo que hay es Represión Castidad Paz complementario Pero es lo mismo Siempre es lo mismo Siempre vemos una resonancia En el árbol genealógico De nuestra pareja Entonces Lo digo en este primer punto del árbol Porque voy a hablar un poquito del árbol De si no sabemos Dónde recabar información Este es un buen apunte Pero siempre hay gente Tú pregunta Porque me hayas puesto la intención Un día estarás en una reunión familiar Y la gente se pondrá a hablar Tus familiares se pondrán a hablar Ya verás como la información Empieza A venirte Solo hace falta la intención De querer ver Elijo ver Siempre es importante ¿No? Entonces vamos a ver Más cositas del árbol Bueno Creencias Ya lo decía ¿No? En el árbol Por ejemplo Lo que decía antes Hay veces que Una persona dice Yo es que mi árbol Veo que siempre ha habido Problemas económicos Y yo tengo problemas Para atraer el dinero Puede influir Está influyendo Seguro O personas que atraen el dinero Pero no lo retienen Mira a ver Qué ha pasado con tu árbol Qué dramas ha habido con el dinero Se ha perdido el dinero Ha habido ruinas Han asesinado a alguien Porque tenía dinero Con lo cual el dinero Se considera peligroso Qué ha pasado ahí Pero algo ha pasado con el dinero Y seguramente Lo complementario En tu árbol femenino Y en tu árbol masculino Habrá pasado cosas También parecidas Porque tus papás También tenían una resonancia Con su árbol Aunque pueden estar En complementario Entonces Ver todos esos dramas Sobre todo Lo que más te preocupa A ti en este momento Mira a ver Lo que ha pasado En tu árbol En la pareja Tú dices No me va bien En la pareja Siempre acabo divorciándome ¿Qué pasó? Por ejemplo Si eres mujer ¿Qué pasó con las mujeres De tu clan? Todas se divorciaban O atraían Hombres sumisos Y tú siempre atraes Hombres sumisos O hombres abusivos Y tú siempre atraes Hombres abusivos Lo mismo para hombres Los hombres en tu clan Eran hombres sumisos Y tú eres un hombre sumiso Y atraes Mujeres controladoras Vamos a ver Porque en todo En enfermedades ¿Qué enfermedades están repitiendo? Hasta las profesiones En el árbol ¿A qué nos dedicamos? Tienen un para qué No es casual Muchos médicos En un árbol Aunque no sean muchos Algunos Algo ha pasado ahí Igual hay que sanar Alguna negligencia médica Reparar O faltaron medicinas Curas Se relacionan con pecados Que hay que limpiar ¿No? Sin que esta palabra Tenga ninguna Ningún concepto Ninguna intención peyorativa ¿No? Lo de pecado Todo es muy relativo ¿No? Pero O por ejemplo Abogados Resolver litigios Algo que pasó Se perdió dinero Herencias Sanadores Terapeutas Hay que limpiar mucho En el árbol Entonces Hasta las profesiones Tienen un para qué Músicos Cantantes Dar alegría al árbol Es muy bonito ver esto ¿No? De hecho muchas veces Cuando la gente Pregunta por el propósito de vida Tu primera misión de vida Es con el clan ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas Que de repente vienen Y se pueden dedicar Pues eso Elijo ser médico Pero lo has elegido libremente O porque para reparar Algo que pasó En tu clan Se necesitan médicos Eso que decía ¿No? Hubo alguna negligencia médica Faltaron medicinas Porque si tú lo ves Y dices No, pero a mí Vale, lo veo Pero es que yo quiero ser médico Me encanta ser médico Es mi pasión Es un deseo del corazón Perfecto Pero ojo Que nuestra primera misión De vida suele ser con el clan Para reparar Para reparar Entonces Si tú ves esto Y estás de acuerdo Perfecto Tu corazón Te dice que sigas Dedicándote a esto Genial Pero que no sea Seguir un guión Reestablecido Porque a veces También por eso Tenemos confusión Con la misión de vida Porque estamos más Obedeciendo Al guión del clan Hasta a lo que nos dedicamos Profesionalmente Los vínculos de lealtad Son muy importantes En el clan Hablar de esto Antes os decía Hay gente que por ejemplo Puede empezar a ganar dinero Y viene de un árbol Que ha habido escasez Y de repente Esa persona empieza A perder el dinero ¿Por qué? Porque está siendo leal A la escasez de su árbol Esto si lo veo Ya con la conciencia Ya lo estoy sanando Luego puedo hacer Hoponopono Con la intención De borrarlo Pero si con la conciencia Ya me estoy alejando De Ya me estoy alejando De esta memoria A Hoponopono Con la intención De borrarlo Si necesito más ayuda Ya me saldrá el curso El terapeuta El tema es ver Ver, ver Información Porque tenemos Nos cuesta mucho Irnos del clan Es algo Es algo ancestral El sentido de pertenencia El ser humano Necesita sentirse Que pertenece A algún sitio Y más a tu clan Entonces a veces Tenemos resistencia Vemos que no son memorias Que son memorias dolorosas Que no contribuyen A nuestra paz Pero aún así Hay algo en el inconsciente Porque no es consciente Que se resiste Y volvemos al viejo patrón Venga Voy a divorciarme Como todas las mujeres De mi clan O voy a perder el dinero Para estar en la escasez Como todos Como todos mis ancestros Etcétera Esto también Observarlo Hay muchos vínculos De lealtad Y lo mejor Que podemos hacer Además Es borrar Estas memorias Permitirnos Otra vida De gozo De pasión No seguir Memorias dolorosas Permitirte el amor Permitirte La abundancia Económica Permitirte la salud Porque con eso Estás sanando No solamente a ti Sino a todo tu árbol Lo que se borra de ti Como se dice en Hoponopono Se borra de tus antepasados Parientes Ancestros Futuras generaciones De todo Y todos en el universo Porque todos estamos conectados Y todos somos uno Entonces vamos a contribuir A esta limpieza Que se está dando ahora En el universo También con nuestra limpieza interior Y para aquí Es muy importante Para ello Mirar el tema del árbol Genealógico Vale, perfecto Si me das cinco Porque me queda un poquito Pero bueno Acabo lo antes posible Muy importante también Sin juicio Lo que salga En el árbol No juzgues Ha pasado esto En mi árbol No Si no bloqueas la información Entonces sin juicio Y pregúntate ¿Qué me está diciendo A mí esta información? ¿Qué tiene que ver conmigo Esta información? Ahí te va a llegar La respuesta Es muy importante también Los dobles Nombres de personas De ancestros Iguales que los tuyos Nombres Fechas de nacimiento Cuando tú naciste O cuando tú naciste Alguien murió Todo esto ¿No? Importante Hoponopono El autoperdón El autoperdón es Me perdono Y me libero Por las memorias Erróneas en mí Me perdono Y me libero Por las memorias Erróneas en mí 100% responsabilidad Jamás culpa La culpa viene del ego Aquí no estamos hablando De perdonarme Porque he sido malo Sino de responsabilidad Importante Cuando estamos en incertidumbre Acabo ya Gonzalo Dame dos minutitos más Para que acabe esto Por fa Que es importante Acepto la incertidumbre Mucha gente me dice Pero es que Esta situación me da miedo O situaciones que yo estoy viviendo A un nivel personal Me dan miedo ¿Qué hago? Acepta ese miedo Acepta esa incertidumbre Hay una frase preciosa De Rumi Que decía Que es el miedo Es la no aceptación De la incertidumbre Si aceptamos la incertidumbre Se convierte En aventura Entonces Acepta la incertidumbre Ya verás que pronto Dejarás de pensar Tanto en la situación Pronto tu energía divina Podrá emerger Y podrá ayudarte Y las cosas empezarán A ordenarse ¿No? Hay que aceptar Todas las emociones Porque todas son perfectas Hay que abrir nuestra mente Brazos y corazón A las emociones A nuevas experiencias Etcétera También pide ayuda Esto no quiero que se me olvide Bueno pues nos va a dar mucha paz Nos va a conectar Con nuestra esencia divina Vamos a ir borrando Esa programación negativa Del clan Creencias Etcétera He hablado Lo que me ha dado tiempo Ahora con las preguntas Hablaremos más Pero también pide ayuda Cuando estés como muy en incertidumbre En miedo Pide ayuda a tu esencia divina Que te dé calma Que te dé paz Que te dé información Que te dé sostén Porque Hay mucha luz En esta dimensión Nuestra esencia divina Ángeles Muchos seres de luz No todos son arquetipos de luz Al final Quiero leer un texto Para acabar Por si alguien Yo soy mucho de leer Estas cositas Las cuelgo mucho En mis redes Pero decir algo así Te va a ayudar mucho Cuando estés con miedo Con incertidumbre Algo así Algo parecido Como tú sientas Que al final Tú eres tu mejor maestro A mí me gusta decir este texto Y ya acabo Gonzalo Ayúdame a tener la fortaleza necesaria Y la confianza en mí Para hacer cambios en mi vida Que todos estos cambios Porque estamos en un momento de cambios Se den desde la armonía La paz Y la ilusión Siempre desde la armonía La paz Y la ilusión Que lo correcto Que lo correcto y perfecto Para mí se dé En cada una De las facetas De mi vida Y que cada uno De los nuevos caminos Y comienzo Estén guiados por el amor Estoy dispuesto Dispuesta a dejarme guiar Y veré claramente Las amorosas señales Que pones en mi camino Pide siempre señales Acepto la paz en mi vida Y me abro A recibir A un nivel más alto Gracias Y así es Con bien para todos Son textos que yo escribo Y a mí me gusta Pronunciar Decretar Y si te sirve Pues lo puedes decir Mentalmente O verbalmente Y nada más Simplemente decir Que confiemos En este cambio Que se está dando En nuestros propios Cambios internos Porque la confianza Nos eleva Nos saca Del miedo La confianza Es como elevarnos Espiritualmente Elevarnos por encima Como decía el Kivalión Y en esa vibración De templanza De paz Ahí vamos a estar En esa vibración De amor Y todo lo que atraigamos Va a ser maravilloso Para nuestra vida Cuando vivo en amor Atraigo cosas Experiencias Circunstancias En la misma vibración Así que confiamos Siempre la confianza Como hoy escribía en redes Una frase que me encanta Para acabar De Julio Cortázar La esperanza Le pertenece a la vida Es la misma vida Defendiéndose Así que mucha confianza Pues hasta aquí La breve conferencia Espero que haya ayudado Ahora seguimos con preguntas Que también siempre Ayudan mucho las preguntas Cuando quieras Gonzalo Excelente Muchísimas gracias Por compartir con nosotros Toda esta información Toda tu sabiduría Ha sido muy interesante Esta conferencia La gente también Lo ha dicho en el chat Vamos a comenzar Con las preguntas En breve Para hacer estos directos Como siempre Un poco más nutritivos Y poder dar más información Pero antes de pasar A las preguntas Quiero agradecerte En nombre de Mindalia Por cada pequeña contribución Que hacen todos Para que podamos continuar Con nuestra labor Y así poder seguir Creciendo juntos Es por eso Y aunque como ONG Sin ánimo de lucro Nos gustaría Devolverles un poco De lo que nos regalan Y por ello vamos a estar sorteando El libro de Linda Goodman Los signos del zodíaco Y su carácter Aquí vamos a poder observar La portada del libro Que estaremos sorteando La forma de participar En este sorteo Es muy fácil Es enviando a sus estrellas En los directos Que emitimos a diario A través de Facebook No importa la cantidad Realizaremos el sorteo Una vez alcanzado el objetivo Y también habrá Un premio sorpresa Para la persona Que envíe la mayor cantidad De estrellas Así que Los animamos a participar De este gran sorteo El libro de Linda Goodman Los signos del zodíaco Y su carácter A través de Las estrellas Que nos pueden enviar Mediante la plataforma Facebook Que posiblemente Nos estén viendo ahora Algunos a través De esta plataforma Y ahora si Vamos a comenzar entonces Con las preguntas De los espectadoras María José Primer pregunta Nos llega desde Colombia Lili García Dice María José Te hago una pregunta Al escuchar Tus videos Y los de los otros ¿Ya con eso Estoy limpiando O no se toma como limpieza? No No se toma como limpieza Si se toma como limpieza Te da conciencia Que es muy importante Antes de nada Quiero decir una cosita Que no se me olvide Sobre Mindalia Que bueno Al final no hay mayor justicia Que la divina Y al final Los videos seguirán ahí Estoy segura de ello Porque hacen mucho bien Por ejemplo La pregunta Que nos hacen ¿No? Lili era el nombre Yo para los nombres A veces Entonces Escuchar videos Es importantísimo Escuchar videos Leer libros Películas que alimenten Nuestra alma Que nos den conciencia Es parte del trabajo Pero luego también Tienes que hacer tu parte De repetir los mantras De Hoponopono Eso te está dando conciencia Te está haciendo pensar Desde luego Es parte de la limpieza Del trabajo de conciencia Pero a un nivel De Hoponopono También es importante Que repitas los mantras Porque luego tú Cuando salgas De ver las conferencias Vas a estar pensando Vas a estar con el ego Vas a estar Entonces ahí es importante Ir calmando la mente Cuanto más práctica Mejor Porque además Tenemos muchas herramientas Sabemos mucho El tema es ponerlo En práctica Y mucha constancia Pero sí también Es maravilloso Desde luego Escuchar videos Lecturas inspiradoras Etcétera Excelente María José Muchas gracias Desde México ¿Cómo puedo ayudar A mi país Con Hoponopono Para poder borrar Memoria colectiva Gracias y bendiciones Para ti Cualquier persona Que limpia Que hace Hoponopono Está ayudando A todo el universo Yo cuando empezó Todo este tema Propuse a la gente Que hiciéramos Meditaciones conjuntas No hace falta vernos Todos somos energía Nos conectábamos Con la energía Yo dirigía Además para que Hubiera una conexión Una protección Y estábamos todos Conectados Y estábamos todos Haciendo Hoponopono Y lo hacíamos Con la intención De limpiar En esta situación La intención Que yo puse Es gracias divinidad Por darme paz a mí Porque tú tienes Que tener paz Para que esa paz Primero Se refleje En el universo A los demás Gracias divinidad Por darme paz a mí A todas las personas Que están en mi realidad Al universo entero Y con eso limpias Haces Hoponopono Con la intención Basta De mandar luz A esta situación Pero cada vez Que tú lo haces Cada vez que una persona Está en su esencia divina Está en una vibración alta Tenemos que saber Que está elevando La frecuencia vibratoria De todo el universo De todo De todo Siempre que estamos En el gozo En el amor En el ser Estamos ayudando A que este cambio De conciencia se dé Y por eso es tan importante Que hagamos un renacimiento Personal El cambio va a ser De fuera para adentro Yo cambio Yo elevo mi frecuencia Mucha gente elevando Su frecuencia Esto contagia Porque si el miedo Es contagioso El amor también Es contagioso Entonces Esto contagia El universo Y sube la frecuencia Automáticamente Y más que nunca Tenemos que Hacer este trabajo Porque además La gente que está Escuchando estos vídeos La gente que sigue Amindalia La gente que sigue Este tipo de crecimiento Personal Que se trabaja Son las personas Que podemos hacer Algo en este momento Hay gente que no le hables De hacer Hoponopono Y lo que decíamos El amor es respeto Lo respetamos Pero yo si voy a hacer mi parte Entonces es maravilloso La idea Maravilloso De hecho es algo Que yo quería proponer Sigamos Hacemos Hoponopono En nuestro día a día No hace falta Poner intención O si en algún momento Puntual Como queráis Se puede ir combinando La intención Con simplemente La intención de tener paz Pero también limpiar Con la intención De dar paz A esta situación Gracias divinidad Por darme paz a mí A todas las personas Que están en mi realidad Al universo entero Sé tú la paz Que quieres ver En el mundo Esa famosa frase Al final es eso Gracias María Desde Perú Nos escribe Miladi Dice Conozco el Hoponopono Pero me gustaría saber Cómo hacer Para romper relaciones Kármicas De vidas pasadas O promesas De vidas pasadas Que afecten En el presente Bueno También son memorias Sin duda No lo he nombrado Porque la conferencia Era cortita Pero sin duda Otra de las cosas Que nos pueden influir Son memorias De otras vidas Es decir Información De otras vidas Que además Se queda ahí Como la información Esos fractales Entonces es como que Tú dices Yo tengo una relación Con esta persona Que no acabo de entender Debe ser algo De otra vida Limpia también Con esa situación Morne hablaba mucho De que traíamos Muchas memorias En otras vidas Es parte de esa información De la información De la información De la información De otras vidas Del árbol genealógico De lo que pasó En la niñez De lo que pasó En el vientre materno De lo que pasó En el momento de nacer Toda esta información Está juntita En el inconsciente Entonces ahí Lo que puedes hacer Es Hoponopono Con la intención De limpiar Ponlo en el vaso También El nombre de esa persona Por ejemplo Con la intención De limpiar Cualquier nexo cárnico Imagino que Porque también A ver También hay memorias De amor Tú puedes encontrarte Nos encontramos De hecho Relaciones cárnicas Que hemos compartido Otras vidas ya Quizá muchas Pero son relaciones Preciosas Son relaciones Que te elevan Entonces ahí No hay nada que limpiar Ahí lo dejamos Como está Pero bueno También a veces Hay una mezcla Hay memorias dolorosas Hay memorias de amor Hoponopono Es lo que se archive Que se activen Perdón Esos archivos de amor Y se borren Las memorias dolorosas Entonces ahí Yo te diría Haz Hoponopono Ponlo en el vaso De agua Y pregúntate ¿Qué tengo que aprender En esta situación? ¿Qué tengo que sanar? ¿Cuál es el próximo? ¿Qué se requiere de mí? ¿Qué próximo paso puedo dar? Porque igual necesitas Incluso alguien Que te ayude Para cortar nexos Energéticos Que se han podido quedar ahí Porque hay una parte Del alma Que tenemos que entender Que es más terrenal De lo que parece O sea El alma No es el espíritu No es Dios Ese Dios interno Que todos tenemos El alma Hay una parte Que sí Que está Esencia de Dios Divina es pura energía De amor Pero otra parte Es más terrenal De lo que podamos entender Entonces Hay incluso Esa alma Más terrenal A veces se apega A historias Que pasaron En otras vidas Y te cuesta soltar Y no sabes Por qué No sueltas Es una relación Kármica Que a veces Hay unos apegos Ahí Que no son beneficiosos En muchas ocasiones Porque el alma Recuerda Y es como que Un trocito de tu alma Se quedase pegada A esa experiencia Entonces es muy importante Limpiar con estas situaciones Cuando hacemos Estamos limpiando con todo Yo no tengo que estar Todo el día Ahora limpio Estamos limpiando Toda la información Que haya en nuestro subconsciente Que mucha no la vamos a saber Que tengamos conciencia De cierta información Es maravilloso Porque acelera nuestro camino De sanación Pero mucha no la vamos a saber Pero siempre que limpiamos Estamos limpiando con todo Entonces Desde luego que sí Que también ayuda También te diría Yo tengo una visualización De soltar En YouTube Que la puedes hacer Ir soltando Ahí sigue las indicaciones Que voy diciendo Y quizá Y quizá te ayude Pero sí Limpia con la situación Que se requiere de mí Pregunta Pide ayuda En tu exigencia divina Ponlo en el vaso de agua Empieza simplemente a Pon la intención De sonar esto Y verás que el camino Se va a abrir A través de personas Sincronicidades Cursos Terapias Tus propias Decisiones Acciones Etcétera Hoponopono es un camino De autosanación imparable Muy atentos al espejo De la vida Porque las soluciones Van a ir llegando Y la información Gracias Gracias Desde Estados Unidos Vane nos pregunta ¿Cómo utilizo el Hoponopono Para decidir En el amor de pareja? Dice Cuando te encuentras Entre dos personas Y no sabes por quién decidir Hoy que he hablado Del corazón ¿No? Me gustaría saber ¿Cuál es la resonancia Del grupo? Porque siempre hay una resonancia Parece que sabe mucho El tema de la pareja Bueno Vamos a ver Es lo que he dicho ¿No? Claro Yo lo entiendo Entiendo perfectamente Porque nos pasa ¿No? A veces uno dice Ya Pero es que claro Estoy actuando desde el corazón O desde las memorias Esas dos personas Imagino que serán diferentes Mira cuál corresponde Yo miraría primero Tu clan ¿Cuál corresponde más Al prototipo De hombre De tu clan? No sea que estés repitiendo Porque podemos repetir O podemos reparar Si todas las mujeres De mi clan A la mujer nos Por eso hablo Del árbol femenino Vamos a tener que estar mirando Mucho más El árbol femenino También el masculino Pero mucho más El femenino Entonces ¿Cómo fueron las relaciones En tu clan? Estos dos hombres Tienen algo que ver ¿Cómo fueron las relaciones? Por ejemplo ¿Eran hombres sumisos? Hay uno de esos hombres Que es sumiso ¿O eran hombres Un poco controladores? Uno de esos hombres Es controladores ¿Estás repitiendo Un patrón de tu clan? ¿O por contrario Estás reparando? De repente Todos los hombres Eran como muy controladores Y había una persona comprensiva Y una persona respetuosa Que te da libertad Y tú estás ahí reparando Que es a lo que venimos aquí Reparando eso Entonces fíjate Primero desde ese punto O sea Busca un poquito De información Después Escucha tu corazón Escucha tu corazón Simplemente Haz Ho'oponopono Y pregúntale a tu ser ¿Cuál es la decisión Desde el amor Aquí? ¿Cuál es el camino Del amor aquí? Porque también Tú tienes un montón De información Como todos Que bloquean Esa voz interior Hay personas Que son más aceptadas A nuestro clan Otras menos Creencias De cómo tenía que ser Una pareja Entonces Olvídate de todos Los estereotipos mentales Toda la información De tu clan De tus padres No somos nuestros padres No somos nuestro clan Les mandamos amor A todos Pero no somos ellos Entonces Me escucho A mí misma ¿Y cómo te vas a escuchar? En el silencio Haz mucho Ho'oponopono Mira el árbol Haz mucho Ho'oponopono Y pregúntale A tu esencia divina Ho'oponopono Incluso en estado de meditación Y ahí puedes encontrar Y acepta la incertidumbre También Porque si no el ego Te va a volver loca Vas a estar ahí con la duda Y esto y lo otro Y no te vas a aclarar Tómate un tiempo De silencio Escúchate Acepta la incertidumbre Vale estoy en incertidumbre No sé lo que hacer No pasa nada Porque una de las fieles Asistentes del ego Es la duda Y ahí nos coge Y está ahí Y nos atormenta muchísimo Y se nos olvida Hacer Ho'oponopono Y todo Entonces hay importante Que te escuches Y si tienes dudas Actúas hacia uno de los lados Porque te va a servir Para ver si te has equivocado O no Entre comillas Lo de equivocarse siempre Porque no hay error Pero lo importante Es actuar en la vida No arrepentirnos Cuando hagamos el tránsito De lo que no hice Que hago una acción Que luego me doy cuenta Ay pues no He estado controlada Por mis memorias De acuerdo Me he dado la oportunidad De sanarla Y ahora ya Decido otra cosa Siempre la acción Es maravillosa Porque nos da información Nos da claridad Pero en un primer momento Acepta la incertidumbre Silencio Reposo Y cuando tu corazón Te hable Levántate Y ve donde él te dio Pero para eso Hay que conectar Con el espíritu Y con mucha práctica Mucha práctica De Ho'oponopono Un ejercicio Que se me ocurre ahora Hay un ejercicio En Ho'oponopono Os visualizáis Todo el mundo Que tenga dudas Ante algo En el símbolo De infinito Geometría sagrada El 8 El infinito Lo conocéis seguro En el centro Del infinito Cierra los ojitos Y tú te visualizas En un centro De un infinito Es una visualización Limpias tres veces Con cualquier palabra Por ejemplo Gracias Te amo Lo siento Gracias Gracias O te amo Te amo Te amo Tú te imaginas En el centro De este infinito Limpias tres veces Gracias 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 Estás ahí visualizándote En el centro De esa geometría sagrada De ese infinito Y haces la pregunta Ya verás que la respuesta Te va a venir Esta es una herramienta De Ho'oponopono Pero basta con preguntarte Tu esencia divina Pero si lo queréis hacer También lo podéis hacer Y atento a la respuesta Que te puede venir En forma de señales También Y sobre todo Lo que he dicho Excelente Nancy González Desde París ¿Qué frase usar Para permanecer en eje Y no entrar al miedo Y a la confusión? Me pasa que cuando empiezo Con frases al principio Me va bien Y días después Siento que no funcionan ¿Qué puedo hacer? Supongo que se refiere A palabras de Ho'oponopono Pues ves cambiando Sigue tu sentir No hay que estar siempre Repitiendo lo mismo Podemos ir cambiando De palabras Una vez Dos veces Tres O sea yo puedo repetir Al día Un montón de palabras Es que ni lo pienso La primera que me viene A veces una A veces dos Voy cambiando Y la que me hace sentir bien En cada momento Porque a veces Hay una palabra Que antes te gustaba mucho Y por lo que sea Ahora no te sientes cómoda Repitiéndola Repite otra Sigue también tu sentir Cambia de palabra Ay gracias Te amo Lo siento Perdóname Llave de la luz Botas de rocío Fuente perfecta Yo soy el yo La paz del yo Verde esmeralda Blanco Hay muchas palabras Y por algo nos llama Más una que otra Todas son para todo Quiero aclarar Porque la gente ¿Cuál es para esta? Todas limpian Programación negativa De la mente subconsciente Todas nos conectan Con el espíritu Todas paran Nuestra mente ego Todas elevan Nuestra frecuencia vibratoria Pero también Hay palabras Con intención concreta Papel para mostras Por ejemplo Problemas de pareja Lloquina limpia problemas Con el dinero Verde esmeralda Para sanación física Hielo azul Para aliviar dolor También físico O emocional Pero si tú Dices ya Pero aunque sea papel Para moscas Para pareja La pregunta de antes También la puede utilizar La chiquita Que nos preguntaba Si tú quieres repetir otra Tú sigue tu sentir Parece una contrariedad Pero no lo es Porque ante todo Está el sentir Que hay palabras Que hay palabras canalizadas Para memorias concretas Sí Pero si a ti tu sentir Te dice ya Será papel para moscas O ya vinda Pero yo siento Me siento mejor Repitiendo otra Haz caso a tu sentir Y eso lo dice Joponopono Porque ante todo Verdades universales Hay muy pocas Pero esa es una de ellas Que siempre Nuestra voz interior No se equivoca Entonces ves cambiando De palabra Gracias Excelente A través de Facebook Yolanda Rivera Dice Cuando un miedo Es muy persistente ¿Qué me recomiendas Para retirarlo? Sentirlo Las emociones Hay que sentirlas Hay que sentirlas Hay que colocarlas En el O sea No hay que evadirlas No hay que intentar Me escapo O hago joponopono A veces Y no puedo ni hacer joponopono Porque estoy poseída Por el miedo Y si me ha puesto Hasta un nudo En el estómago O si me ha puesto En la espalda El ejercicio Que yo siempre recomiendo Coloca la emoción En el cuerpo Cierra los ojos ¿Dónde está mi miedo Colocado en el cuerpo? ¿Qué parte de mi cuerpo Está tensa? ¿Me duele? Por ejemplo Un nudo en el estómago En el plexo En la espalda Ponle un color Y siente Y la dimensión Que sea más extenso Menos Y siente la emoción Siente la emoción Estás ahí Has cerrado los ojos Y dices Vale, mi miedo está aquí Lo voy a sentir Es incómodo Porque te va a doler O sea Es como que Tu miedo se está reflejando En tu cuerpo físico En un dolor físico Y tú sientes Ese dolor físico Al sentirse dolor físico Estás desprogramando Este miedo Esto lo haces 21 días seguidos Porque si la emoción Está fuerte Hay que hacerlo Después del color Lo extiendes Has puesto color azul Imagínate Lo extiendes Y después imaginas Todo el cuerpo Desde la cabeza a los pies Imaginas como Agua que cae Desde la cabeza Hasta los pies Y lo va limpiando Está en YouTube Siempre sale este ejercicio Porque tenemos que saber Manejar las emociones También está en YouTube Manejo de emociones Manejo de cabanillas Ahí tenéis guiado También ponlo en el vaso de agua Miedo Lo puedes poner como miedo Incluso Transmutar este miedo Borrar este miedo En el vasito de agua Cambias el agua dos veces al día Pide ayuda Para transmutar este miedo A tu esencia divina A los seres de luz Contextos como el que yo he leído También Bebe agua solar Y cuando bebas agua solar Pue la intención De que transmute tus miedos Y sobre todo Igual Mira a ver ¿A qué tanto miedo? Hay un miedo Que se Yo no sé qué miedo es Por lo tanto Pero te preguntaría ¿A qué tienes miedo? Porque a veces también Con los miedos Una forma de trabajarlos Es aceptándolos Sin duda Sintiéndolo Pero también actuando Actúa Tienes miedo a equivocarte Tienes miedo A qué pensarán de ti Tienes miedo ¿A qué tienes miedo? Mira a ver si es algo Eso que te da miedo Por ejemplo Una ruina económica Es que se ha producido en tu árbol También recaba información Porque eso está ahí para algo Y también pide A esa emoción ¿Qué se requiere de mí? ¿Qué tengo que sanar? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué me está intentando decir esta emoción? Pero en el miedo también la acción Cuando hay un miedo muy paralizante A veces ni la acción Pero cuando ya vamos un poco trabajándolo También habrá un momento Que habrá que actuar Y a pesar de mi miedo Actúo Y con cada acción Mi fortaleza aumenta Se fortalece el espíritu La autoestima Y nos da menos miedo Actuar Y el fantasma del miedo Va desapareciendo Nos vamos volviendo Como más valientes ¿No? Más Entonces más audaces Entonces también con el miedo Según que miedo sea La acción Porque luego nunca es para tanto Luego actúas y dices ¿Y por esto estaba yo tan bloqueada? Si luego no es para tanto Nunca es para tanto El ego Siempre lo pinta peor de lo que es Así que Y en la vida hay que experimentar Ya sabemos que Para poder experimentar Hay caminar Y hemos venido a eso Hemos venido a resolver Asuntos pendientes A sanar cosas No para quedarnos sentaditos en casa Sin movernos ¿No? Pero manejo de emociones Siente la emoción Siéntela Y después Ya verás que Hazlo 21 días seguidos Cuando una emoción está muy fuerte 21 días seguidos La misma emoción Que un día dices Es que ya no tengo miedo Traes un pensamiento Que te dé miedo Traes el pensamiento ¿Qué pienso? Vale, esto Esto me da miedo Y ya la emoción La colocas Y la manejas Está explicado En esa visualización Pero va muy bien Porque desprogramamos mucho Mucho ojo ponopono Que es lo contrario al miedo Es ponernos en la vibración del amor Si practicas mucho Ya ves que te vas a alejar del miedo Y te vas a poner en la frecuencia del amor Excelente Claudia Pérez dice ¿Por qué Si gracias funciona para todo Existen las palabras gatillos? Me confunde un poco Dice Pensé que con solo decir gracias Estaba bien Bueno Porque nos aburriríamos De repetir siempre lo mismo Porque fueron canalizadas Porque en Borna Simeona Como ella decía El yo Ella hablaba así Le canalizó esas palabras Yo supongo que se las canalizó Las recibieron por inspiración Que es decir canalizar Canalizar Canalizamos todos Cuando estamos conectados Con el espíritu Y nos llega información De ese campo cuántico Entonces Todos los mantras En todas las No solamente En Hoponopono En todas las filosofías Que se utilizan en Oriente Los mantras Son como muy normales Mantras hinduistas Por ejemplo No todos los mantras Son para lo mismo Hay mantras Para unas cosas Para otras Es ancestral Y en Hoponopono Es lo mismo ¿No? Y aparte Imagínate que solamente Hubiera una palabra Quizá nos aburría Nuestra mente al final Por aburrimiento Dejaba hasta de repetir ¿No? Está bien Que haya diferencia de palabras Pero que haya algunas palabras Canalizadas Para memorias concretas Repito No quiere decir Que tú al final No sigas tu sentir Y que si a ti Verde Esmeralda Sanación física No te llama Aunque tengas un problema Físico También la enfermedad Te está diciendo algo Pregúntale Di otra Da igual O sea Lo importante es practicar Porque cuando yo practico Hoponopono Tenemos que entender Que es un mantra Cuando yo repito un mantra Paro la mente Cuando paro la mente Me coloco en el aquí y ahora Cuando me coloco en el aquí y ahora El ego no está Cuando no está el ego Está la otra fuerza Que dirige mi vida Esa voz ha estado muy dormida Pero la está empezando a despertar Con mucha fuerza Que es el ser El espíritu Ahí empieza la quietud El silencio ¿No? Y esto lo hacen todas las palabras Y además No solamente es la práctica Sino integrar la filosofía Por eso la importancia también De ver vídeos Leer libros Integro Soy 100% responsabilidad Integro quien soy Sé quien soy Estamos en el camino También con paciencia Y con compasión Hacia nosotros mismos ¿No? Estamos aprendiendo Pero lo importante es practicar Con las palabras que a ti Te hagan sentir bien Pero no es contradictorio No es contradictorio Excelente María no tenemos más tiempo Nos quedan dos minutos Y quiero que los utilicemos Para despedirnos Bueno hemos contestado bastante Hemos contestado bastante Nos quedan preguntas Ya en algún otro momento Podremos continuar Agradecerte por esta intervención Por tu conferencia De gran ayuda para muchos Mucha gente agradecida contigo En el chat No podemos leer todos los comentarios Pero realmente has recibido Mucho amor Así que quiero que lo sepas también Y mandarle saludos A las personas que han participado Desde España México Argentina Costa Rica Estados Unidos Colombia Italia Holanda Perú Y seguro Ecuador Seguro muchos países más Que nos han quedado en el camino Darte la palabra Para que también puedas despedirte De nosotros Que sigamos practicar Bueno muchas gracias A todas las personas Que han estado escuchando Esta conferencia Yo también les mando Mucho amor Mucha paz Y que si no es ahora ¿Cuándo? Es un momento maravilloso Para ese renacer Pero tiene que empezar Internamente Así que mucho Hoponopono Mucha constancia Y bueno Gracias Simplemente eso Hacer mucho Hoponopono Ya veréis como los cambios Se van a dar Y además rápidos Porque las energías Están rápidas Así que adelante Muchas gracias Un abrazo muy fuerte Y gracias a Mindalia Por supuesto Como siempre Muchas gracias María José Muchísimas gracias Me quedo con ustedes amigos Para agradecerles Como siempre Recordarles Que Mindalia.com Es una organización Sin ánimos de lucro Y que pueden colaborar Con nosotros De muchas maneras Por ejemplo Dándole siempre un me gusta A nuestro contenido Siguiéndonos en nuestras redes sociales Compartiendo esta información Suscribiéndose a nuestro canal O haciendo una donación Cuando estemos en directo O en cualquier momento A través del enlace Que figura en nuestra página web www.mindalia.com www.mindalia.com